La exalcaldesa Patricia Picoita salió del país y aún se desconoce las verdaderas intenciones de su viaje al extranjero. Todo esto ocurre en medio de las fiscalizaciones que se han realizado por parte de los concejales de la ciudad de Loja, especialmente por el pago anticipado del contrato desfaltado de 10 barrios de la ciudad, caso que fue expuesto por el concejal Pablo Carrión, quien dijo que se había hecho un pago de 3.700.000 dólares a pocas horas de que Picoita terminara su administración. Cabe recalcar que el hijo de la exfuncionaria también habrá iniciado una demanda al concejal solicitando la destitución del cargo. Que se llega a consumar el acto, faltando horas para terminar la gestión y pagándole a la empresa el monto de 3.754.000 dólares, sobre el pretexto de que se encontraba en liquidez. Una empresa que gana el concurso porque ofertó disponer de los 14 millones. Aquí comenzamos a preguntar qué es lo que está pasando en el proceso de control, qué es lo que pasó en el proceso de control y qué es lo que actualmente ocurre. Aquí aparece que no hay servidores municipales que tengan la obligación de fiscalizar y velar por los buenos recursos de la institución. Hoy comenzamos a pensar que existen cómplices de las empresas que se benefician de este tipo de alteraciones legales. Por otra parte, Santiago Arraez aseguró que la demanda hacia el concejal es únicamente una cortina de humo para la ciudadanía para que desvíe la atención ante la verdadera problemática. En ese mismo aspecto, Pablo Quiñones, concejal de Loja, se refirió al tema de pago de último minuto para la empresa Cimar. Mágicamente, a última hora se insertó una cláusula en la que se consideraba un anticipo que nunca estuvo contemplado en el contrato inicial y que terminó derivando que el último día en funciones, el día 11 de mayo en la tarde, se realice un pago de cerca de 4 millones. Y esto es más grave porque antes de suscribir ese contrato no existió una solicitud de disponibilidad presupuestaria para el mismo, que es algo que ya nos ha informado la jefa financiera actual del municipio, sino que esta solicitud de la partida correspondiente se hizo después de haber firmado el contrato. ¿Qué clase de contrato se realiza sin antes tener la disponibilidad presupuestaria? Y se sacaron de los fondos que tenía el municipio de Loja en el Banco Central cerca de 4 millones como anticipo, como 50% del anticipo de la empresa cuando esto nunca estuvo contemplado en el contrato inicial. Eso evidentemente nos deja muchísimas dudas sobre el actuar de las personas que hicieron este acuerdo en el último momento. Lo de la denuncia al concejal Pablo Carrión, pues bueno, curiosamente coincide cuando esta denuncia se plantea cuando él empieza a salir a los medios a mencionar este asunto. Entonces queda ya a oídos de la ciudadanía lo que ha sucedido y a su conciencia al analizar si es una coincidencia, una mera coincidencia o existe algo mucho más en el fondo. Desde que Patricia Picoita abandonó su cargo, se ha desconocido mayor cosa sobre su actuar. Lo que sí es un hecho es que las investigaciones por los contratos que se hicieron durante su administración aún quedan pendientes y son un caso por resolver.